Que nos hagan los instrumentos, muchas veces ellos hacen bastante más de lo que les propone y es una gran ayuda de los que les hagan un notísimo fin. Muchos, muchos que agradecer este año. Vamos a tomarnos, después de este jueves, que es nuestro último concierto, nos tomamos unas semanitas ahí en enero para retomar puertas y hasta finales de enero ya vamos a estar nuevamente, como les decía mi compañero Juan Manuel, aquí en el parque, temporada de verano, los jueves a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana, como ha sido confundido durante 180 años de aquí en la vaga. Entonces, muchas gracias. Me acompañen a cantar, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, ánimo y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Otra! 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 ¡Felicidades! ¡Ay, cositas! ¡Déjamelo aquí! ¡Ven que terrible, terrible! ¡Ven que terrible! ¡La quemando! ¡Ven que pecado! Bueno los días es que íbamos a hacer conteo, conteo como si estuvieramos el 31 de diciembre ahí. ¡Alcemos nuestras manos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Se! ¡Tres! ¡Tres! ¡Zinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias.